Inca-Cola presenta los Juan y María Quispe y su forma única de conquistar. Un bolazo. Uy, gracias. No voy a estar en el cielo porque veo un angelito. Me mataste. ¡Asio! ¡Olé! Cada peruano es único y para cada uno hay un Inca-Cola. Elige tu favorita. Inca-Cola, el sabor que nos hace únicos.